La verdadera oración, y al orar no charléis mucho, como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dámoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Dios, Dios hace esto porque, porque el que no cree en Él, no reconoce el perdón. No cree en el perdón de Dios. Por eso lo hace. Porque Dios no excluye a nadie. Lo que sí tenemos los seres humanos es que reconocer que Dios existe, que Él nos crió, y que realmente tenemos que hacer su voluntad. Tarde o temprano tenemos que hacer su voluntad. Solemos hacerla cuando ya tenemos el agua al cuello, que estamos llenos de problemas. Que, bueno, ya cuando llegan esas situaciones en nuestra vida, nosotros decimos, bueno, si tantos creen en Dios, ¿por qué nosotros no vamos a creer? Tiene que haber algo, ¿no? Porque dicen, tiene que haber algo. Llámese como se llame, pero tiene que haber algo. Ya entonces ya la persona ya empieza a ser accesible. Y bueno, y va reconociendo que Dios existe, coge la Biblia, primero la coge como un lector, como un libro normal, y después se da cuenta que la Biblia tiene un mensaje de paz único que lo aísla del mundo, donde hay tanta soberbia, donde hay tanto rencor, avaricia, violencia. Y empieza a leer con atención la Biblia, el primero y el segundo testamento. Y se da cuenta que la Biblia lo va transformando poco a poco y lo va conduciendo a un camino al que él antes no pertenecía. Y Jesús dice para ello, en el Evangelio, que creer es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las simientes, y que se transforma en un gran árbol. Así es, la fe. Uno empieza a creer en poca cosa y termina por tener una fe inmensa, que de esa forma le da la mano al Señor. Y va penetrando las Escrituras de la Biblia, las vas comprendiendo mejor, porque el Espíritu Santo se encarga de ayudarte a que las comprendas mejor, porque ya eres fruto para Él, cosa que antes no lo eras. O sea, surge una completa transformación. Y cuando esta transformación surge, te das de cuenta de que has hecho muchos errores en tu vida, y que ya no es que no los tengas, sino que ya los puedes combatir, pidiéndole a Dios perdón y reconociéndote pecador. Y al mismo tiempo reconociendo que tus hermanos también son frágiles y que también necesitan tu perdón. Y aún más, reconociendo que al perdonar a tus hermanos, Dios te perdona. Esa es la maravilla. Entonces Dios, Jesucristo, para ello nos dio el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, o sea, aceptando lo que Dios nos da. Y pidiéndole, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer más en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Esa es la gran oración que Jesucristo nos enseñó. Para tener el camino directo hacia el Padre Celestial, hacia el cielo, que es donde tenemos que ir. Y formar el cielo desde este mundo, para que cuando salgamos del mundo no recorramos la muerte, sino de que pasemos de este mundo al otro mundo directamente, como lo dijo Jesús. Así se lo dijo Jesús a los fariseos. El que cree en mí no probará la muerte, ni la corrupción, sino que vivirá para siempre, eternamente, en el reino de los cielos. Muchas gracias por su atención. Soy Carlos Alberto Acosta Suárez, de la Biblioteca Nacional de España, y de la Real Academia de San Fernando. Gracias por su atención a este análisis de las Santas Escrituras, Santa Biblia. Gracias por su atención. Del Evangelio según San Mateo. Amén.